Es el final que esperan a todos estos psicópatas, psicopatones, psicopatillas, psicópatas integrados, psicópatas domésticos, grandes, gordos, grosos, psicópatas, que están haciendo de las suyas y que parece no tener final la impunidad con la que actúan. Los que habéis pasado o estáis pasando por relaciones tóxicas de pareja, el amor cero, conocéis muy bien lo que es vivir bajo la férula, bajo el dominio, la explotación, y la manipulación de aquel o aquellos que manejan una agenda encubierta, oculta, clandestina, que siempre tiene como únicos beneficiarios a aquellos que la han diseñado y que la mantienen precisamente oculta detrás de una máscara de benevolencia, de buena actitud, de buen rollito y de simpatía, sinergia, cercanía y que obviamente venden como un bien común que ellos siempre quieren imponer a la víctima por su propio bien. Los que sabéis lo que es vivir esta experiencia en el one to one, en el uno a uno, en el cara a cara, frente al psicópata, libro magnífico, cara a cara frente al psicópata, de mi colega español Vicente Garrido, que os recomiendo leáis, ese cara a cara frente al psicópata se convierte en algo mucho más determinante, decisivo, y por supuesto amplía sus consecuencias nefastas cuando ese cara a cara se convierte en una verdadera victimización planetaria. Muchos de vosotros estáis perfectamente entendiendo de qué estoy hablando y acaso hayáis llegado a un punto de desesperación, de desmoronamiento psicológico, de caída generalizada a vuestro ánimo, de resignación incluso a pensar que nada se puede hacer más que intentar mantenerse despiertos y alerta en el ámbito individual casi casi particular de cada uno de nosotros. ¿Acaso hayáis pensado o concluido que no hay más que lo que se ve, que no hay más cera que la que arde y que la suerte está echada y la determinación final es un destino inexorable para todos aquellos que, lo mismo que en el ámbito individual han sido destruidos por un psicópata integrado, también en el ámbito social, macrosocial, en el ámbito general, a nivel nacional o internacional o casi planetario, van a repetir ese mismo destino. Para nada. Este es el mensaje que quiero dar hoy y este mensaje acerca del hundimiento, el final no feliz, no triunfante de los psicópatas integrados, puede aplicarse perfectamente a lo que estamos viviendo a escala planetaria y puede aplicarse y yo diría, está sucediendo bajo nuestros ojos. Porque, ¿qué está ocurriendo en el ámbito donde muchos de los que habéis pasado por estas experiencias dolorosísimas, de despertar un día y descubrir que la persona que estaba a vuestro lado, vuestra pareja o vuestro compañero de trabajo o ese familiar, un padre, una madre o acaso un hermano o un hijo incluso, se ha revelado ser un psicópata integrado y habéis descubierto con dolor las secuelas que, sin daros cuenta, habéis generado o más bien han generado ellos, cuando vosotros, sin daros cuenta, entrasteis al trapo, os habéis dejado seducir, engañar, manipular, mentir de mil maneras. ¿Qué ocurre cuando el despertar con mucho dolor, con mucho sufrimiento, lleva a una persona a caer en la consciencia plena y total de una verdad que es muy dolorosa? Sí, pero que al fin y a la postre es la verdad. Pues ocurre que hay una gran, diríamos, situación de despertar que se produce una salida del trance, una verdadera experiencia de iluminación que es crucial y que cambia definitivamente la perspectiva de esa persona acerca no solamente del presunto psicópata al que han por fin identificado, denominado, al que han quizás desenmascarado, entre comillas, aunque no es fácil desenmascarar y menos en público a alguien que tiene una máscara ideal, perfecta, como amigo de todos los niños, como persona encantadora, seductora, fácilmente amable, amable. En definitiva, en esa experiencia dura del despertar, del darse cuenta, hay un gran avance en la consciencia primero. Darse cuenta es el primer paso para salir de cualquier realidad psicológica dura, dolorosa, pero también hay un gran avance en la propia conciencia de la importancia y la relevancia que tiene, no para la propia víctima, sino para el entorno, para los demás, el ir adelantando, identificando, haciendo que otros también vean la misma realidad, que ellos han tardado tanto tiempo y han invertido tanto esfuerzo y sufrimiento en poder identificar, obviamente, a destiempo. No hay nada más característico de las víctimas de psicópatas que el impulso, el empuje que cobran muy rápidamente de intentar hacer despertar a muchos otros de las mismas situaciones en las que ellos estuvieron adormecidos, en las que se fueron durmiendo o fueron entrando en ese trance psicológico que les llevó tan lejos en esos procesos de victimización. Nada hay más habitual que encontrar que, tras un periodo de psicoterapia cero, las víctimas de psicópatas integrados que han resucitado, que han salido adelante, que se han recuperado de los cuadros de estespos traumáticos terribles que les habían tenido postrados a veces durante años, no tienen otra obsesión sino intentar aportar su pequeño grano de arena para que nadie jamás, ni siquiera sus peores enemigos, puedan sufrir aquello que ellos han sufrido. Muchos se convierten en coach, en personas que se forman, para intentar, desde el ámbito del acompañamiento y del entrenamiento a otras víctimas, poder, de un modo sensato, cabal y técnico, poder facilitar, favorecer, aumentar la probabilidad de su recuperación en un mundo que, ya sabéis, todavía hoy carece de profesionales suficientemente formados, capacitados para estos acompañamientos. Con sorpresa, observamos desde hace años, cuando abrimos nuestros cursos de formación, encontrar que eran las antiguas víctimas de psicópatas las que los llenaban, primeramente, las que tenían verdadera devoción por entrenar, capacitar, asistir, acompañar, del modo que sea, a otras personas para que nadie nunca más vuelva a pasar lo que ellos han pasado. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque el propio proceso de victimización, esa noche oscura, de la que os hablamos tantas noches aquí, de las que hay varios vídeos en el canal, que os recomiendo revisitéis, y que gracias a nuestro querido Israel Lorca están a vuestra disposición, de un modo gratuito, desde el inicio de nuestros primeros tiempos, los albores de este canal, hace ya más de 15 años, en esos vídeos que relatan la noche oscura, ese paso de ese periodo tras el huracán de Fuerza 5, que es la presencia de un psicópata en tu vida, en un ámbito cercano, en tus relaciones cercanas, familiares, afectivas o de pareja, en esa propia noche oscura, se produce un amanecer muy diferente, un amanecer en medio del dolor, y una verdadera exigencia de reinventarse, de resucitar a una vida nueva y distinta, que es la que caracteriza a todas las personas que han sobrevivido a este tipo de trauma. Muchas personas nos dicen aquello sorprendente, de si no hubiera sido por este proceso dolorosísimo que he tenido que atravesar, dudo mucho que hubiera alcanzado esta conciencia, y sobre todo esta conciencia suprema, que ha adquirido de lo que es la misma realidad de las cosas, la misma realidad de las relaciones humanas, de las relaciones de poder, de las relaciones de una matrix psicopática, que obviamente las víctimas entienden, alcanza mucho más allá de su pequeña relación uno a uno con su psicópata personal, esa persona que les ha destruido, en el ámbito privado particular, y que en esa matrix psicopática hay muchas cosas que han podido empezar a ver a partir de reflexiones muy dolorosas, de extrapolaciones muy lógicas y coherentes, que comienzan a hacer con ocasión del trauma. No quiero decir que los psicópatas, como dicen algunos insensatos o indocumentados, sean maestros de vida, para nada es así. Aquello que aprenden las víctimas de psicópatas, lo han aprendido no gracias a sus psicópatas integrados, sino a pesar de ellos. Lo han aprendido con un esfuerzo enorme, pero en medio de un dolor inmenso, de algo que obviamente es un mal intrínseco, que no cabe bautizar, ni blanquear, ni colorear de rosa, por más que se hayan derivado de esos males intrínsecos, grandes revelaciones, grandes insights o grandes iluminaciones. Nada bueno puede sacarse de un mal. Y por tanto, aunque es cierto que Dios escriba derechos sobre renglones torcidos, lo cierto es que esas experiencias dolorosas de victimización, de destrucción sin par, de anulación, que a veces han terminado con muchas personas, con las vidas de muchas personas, no pueden calificarse como positivas, ni siquiera como aprendizajes, ni siquiera como elementos que puedan añadir algo bueno a un mundo suficientemente plagado de maldad y de dolor. Esas lecciones de vida, cuando se han podido aprender, se han aprendido a costa de un proceso de destrucción, de un mal intrínseco que no es para nada, loable, laudable, no es para nada, algo que podamos recomendar a nadie, ni que sea imprescindible para hacer esas lecciones, esos aprendizajes presentes en tu vida. Pero, a pesar de todo, y con este grado de destrucción procedente de un mal inmenso, inconmensurable, muchas personas son las que han despertado y ya, por más que quieran, no van a poder volver a dormirse en los laureles. Han despertado a un grado de consciencia que les ha hecho verdaderos agentes de cambio y que les ha llevado a ser a sí mismo despertadores de otros que estaban dormidos. Les ha llevado a ser, a su vez, rompedores del trance colectivo en el que vive una gran mayoría de la sociedad pensando que todo el mundo es bueno, que el mal no existe, que todo es relativo y depende de la perspectiva del color del cristal con que se mira. De una sociedad que duerme y que consiente, como decía Robert Herry consintiendo, permite los avances psicopáticos hacia las posiciones de poder, hacia las posiciones de dominio, hacia las posiciones desde las que después diseñan sus operaciones psicológicas, sus campañas marquetinianas de promoción del mal, de la destrucción, de la deshumanización, de las peores barbaridades que quepa validar o blanquear desde todo tipo de planteamientos completamente retorcidos, tóxicos, contrarios a la mínima decencia humana y que se presentan como soluciones o incluso como derechos o valores humanos o humanizadores. Estos que han despertado gracias al daño que se les ha hecho, a pesar de que la intención de los psicópatas que lo profirieron lo generaron no tenían ni mucho menos esa intencionalidad ni buscaban eso, esas personas que han despertado se convierten se han convertido como muchos de los que estáis escuchando esta emisión en directo esta noche de jueves en verdaderos agentes sociales de cambio. Un cambio que no es cambiar de acera, que no es posturear, que no es cambiarse una chaqueta o cambiar de apariencia externa, sino un cambio profundo y radical que significa ver todo desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de la víctima que es el primer criterio de realidad, el primer signo universal de reconocimiento de verdad y realidad, la primera garantía de estar abrazando lo real en cuanto real. En definitiva, el haber sido víctimas les ha llevado a darse cuenta de cuántas otras víctimas a su alrededor hay, de cuántas otras personas lo mismo que ellas antes viven sus procesos de victimización sin reparar que lo son, sin darse cuenta de su inocencia, sin darse cuenta de que no merecieron ser maltratados de ese modo y de que no hay causas de justificación para el abuso, el maltrato o la destrucción de la autoestima, de la dignidad, del respeto que merece todo ser humano. En definitiva, empiezan a ver cuántas personas aparentemente normales y con vidas triviales están padeciendo los mismos suplicios en los mismos patíbulos, en los mismos o similares procesos que ellas, estas víctimas, vivieron en su momento. Por tanto, a medida que se extiende y se propaga el resultado podrido de la matrix psicopática en el planeta, se va propagando una ola de consciencia que es, como todo en la vida humana, eminentemente contagiosa, mimética diríamos, donde el proceso de contagio de esta consciencia va haciendo que cada vez más personas despierten y cada vez más rápidamente. Y por tanto, en la propia semilla del mal psicopático que estamos viviendo y que está alcanzando niveles de exacerbación en todos los ámbitos, por supuesto político, qué decir de lo económico, lo social, lo psicológico, alcanza niveles nunca vistos en la humanidad, haciendo que los tiempos finales que estamos viviendo sean tiempos de un tipo de tribulación como nunca jamás se vio y se volverá a ver sobre este planeta. Resulta que, a medida que este mal se exacerba y que todas estas contradicciones intrínsecas de la matriz psicopática se van haciendo evidentes y manifiestas para muchos, e incluso para una gran mayoría, a medida que el mal se extiende, el mal se amplía, el mal produce más víctimas, simultáneamente avanza la conciencia de la verdad última de estas víctimas y se contagia cada vez más esta elevación de la conciencia moral de la humanidad que sufre, sí, enormemente, pero que en ese sufrimiento alcanza niveles de visión de conciencia nunca antes vistos debido a esta propagación terrible, tremenda, negativa, intrínsecamente perversa del mal. Fíjense por cuánto los que estáis escuchando esta emisión en la propia semilla del proceso de victimización encontramos las claves del final terrible que aguarda a estos victimarios, del hundimiento final que se ve ya cercano y a la vista debido a un amanecer de una plena conciencia en esta humanidad doliente, sufriente, sí, pero con cada vez más razones para la esperanza de ver por fin triunfar la verdad sobre la violencia. La verdad última de las víctimas que es su inocencia sobre aquellos que acusadores, acosadores desde el principio y por tanto mentirosos desde el principio, querían plantear que las víctimas algo son o algo tienen o se lo merecen, por tanto, propagando la mentira, el mito llamado así de la culpabilidad, del merecimiento, incurriendo en ese error básico de atribución que ya sabéis muy bien los miembros y suscriptores de este canal es la característica de todos los procesos de victimización psicopáticos. algo habrá hecho dicen las personas que ven la destrucción incomparable del amor cero, del bullying en la escuela, del mobbing en el trabajo y de este modo viven ingenuamente en el mundo feliz donde todos aquellos que son violentamente linchados o eliminados se lo merecían y todos aquellos que son percibidos como víctimas reciben además de la destrucción del propio proceso de victimización el estigma o el etiquetado de víctimas merecedoras o víctimas propiciatorias o víctimas consintientes masoquistas que siempre fíjate por dónde algo han hecho para merecerlo. El hundimiento psicopático por tanto es el resultado de esa vieja batalla cósmica entre la violencia y la verdad. La verdad a base de hacerse perseguir por la violencia a base de hacerse linchar por esta a base de una violencia que intenta sofocar a esa verdad última de las víctimas hace que esta desplandezca cada vez más brillante cada vez más clara cada vez más nítida y por tanto en esa batalla cada vez la violencia aparentemente triunfante hace resplandecer mucho más rápidamente y más efectivamente que de ningún otro modo esa verdad que va a terminar imponiéndose por la propia naturaleza de las cosas por la propia naturaleza de la luz que no tiene que hacer nada para vencer a la oscuridad sino ser lo que es ella misma sino ser lo que es aquello que ilumina que da vida que da calor que da confort y que da claridad a la visión de los seres humanos aquellos que habéis quedado tocados incluso hundidos por el proceso de victimización aquellos que habéis abandonado toda esperanza de que algo bueno os suceda o le suceda a esta humanidad tronchada victimizada verdaderamente en manos de la matrix psicopática aquellos que estáis esperando que algo milagroso suceda para hacernos salir de toda esta marea de este tsunami de maldad de indiferencia de locura en el que estamos viviendo de unos años esta parte tenéis que abrir un poquito más los ojos y visualizar la contradicción interna la contradictio interminis que presenta precisamente el propio mal en su extensión y que lleva la semilla de su caída de su hundimiento tenéis que daros cuenta que no hace falta más que las cosas sigan produciéndose del mismo modo para observar con nitidez con claridad un proceso que cada vez se irradia más lejos se contagia más lejano y va alcanzando por círculos concéntricos hacia afuera a cada vez más seres humanos que van despertando y van convirtiéndose en agentes de cambio sí pero en agentes de esa verdad de esa luz de esa iluminación bien real que es aceptar la verdad en tu vida aceptar el no merecimiento de las víctimas sean cuáles sean las razones que los victimarios quieren plantear o quieren exhibir o con las que quieren justificar sus peores atrocidades en definitiva el hundimiento psicopático es la resultante natural evidente y esperable que nos debe dar que os debe dar esperanza a aquellos que la habéis perdido al fin y a la postre la verdad triunfa amanece amanece la luz las obras de los que operan en las tinieblas quedan manifiestas nada hay oculto que no llegue a saberse ni nada escondido que no llegue a ser revelado todas esas maquinaciones operaciones clandestinas operaciones psicológicas diseños de ingeniería social con los que están operando todos estos artífices del mal y de la mentira están quedando a la luz cada vez más flagrantemente están quedando sus obras manifiestas a la luz pública y esto es lo que está acelerando un proceso en el cual ellos saben que el final del partido está cerca y que ya lo han perdido indefectiblemente cierto es que aún quedan por jugarse todavía minutos de partido pero cierto es que el resultado es claro es un resultado claramente ganador para la luz para la verdad y es una derrota y un hundimiento definitivo sin paliativos sin apelación posible de aquellos que han dirigido han gobernado han manipulado han manejado todo el cotarro durante mucho 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 tiempo en este planeta este despertar que a poco que miréis a vuestro alrededor es flagrante es masivo es el que es portador de esperanza también sí para aquellos que tienen pérdidas dolorosas en sus familias en sus vidas en su propia esfera psíquica interna a veces pérdidas irrecuperables irreversibles que les llevan a pensar que el mal ha triunfado los malos han ganado y que no hay posible recuperación ni remisión para estas personas es para las cuales hemos hecho esta emisión hemos preparado este tema que nos habéis pedido algunas veces si bien es verdad no tan mayoritariamente y que lleva a reflexiones encontradas que son verdaderamente profundas y que hace que muchas personas empiecen a caer en la cuenta de como detrás de todo esto terrible que han vivido que están viviendo aguarda un gran amanecer una gran expectativa de luz de esperanza de cambio no cambios externos no cambios aparentes no postureos sino cambios radicales en lo que van a ser a partir de dentro de muy poco tiempo las nuevas relaciones humanas lo que podremos esperar del otro lo que va a ser estimado como inaceptable lo que nadie va a querer para otros porque no lo quiere para sí mismo lo que es verdaderamente el patrimonio de una nueva humanidad no esta que proponen a base de convertirnos en cíborgs electrónicos trascendidos medio máquinas medio seres medio máquinas biomecánicas por decirlo así sino verdaderamente el avance el punto omega al que se dirige la humanidad que es al encuentro con su condición auténtica esencial la que estaba en el diseño primigenio y originario la que lamentablemente recibió una caída y de la que desde hace mucho tiempo se está levantando pero ese proceso de levantamiento y de final feliz está cada vez más cercano y por tanto levantad el ánimo levantad la vista levantad la frente porque está muy cerca ese hundimiento y con ese hundimiento se acerca también vuestra liberación el momento en que contempléis sí con esos ojos con estos ojos que están contemplando esta emisión el triunfo de la verdad sobre la violencia el triunfo de la luz sobre la oscuridad el triunfo de los que tenemos la esperanza y la expectativa de lo mejor no de un modo ingenuo sino gracias al análisis a las consecuencias lógicas del propio mal y de las contradicciones internas que se están haciendo evidentísimas que están llevando a cada vez más personas a estar hoy aquí y ahora despertando a full a cascoporro como decimos en España despertando a unos niveles a una velocidad en unas tasas que nunca jamás se vieron en la humanidad ellos también lo saben y por tanto dan sus últimos coletazos antes de este final de partido sabiéndose ya perdedores grandes perdedores e irreversiblemente perdedores así es que levantad el ánimo levantad los corazones sur sum corda tened en cuenta que en el momento de mayor oscuridad de la noche es cuando más cercano está el punto del amanecer y ese punto de amanecer vista esta oscuridad está ya muy cerca creedme creedme porque muchos la mayoría lo vais a ver con esos ojitos que se los han de comer los gusanos sí también vosotros recordad aquello que hemos dicho hoy el momento más oscuro de la noche es el momento más cercano al amanecer al punto del alba que es cuando la luz despunta y una vez que la luz despunta nada podrá hacerla desaparecer y esa luz es la que todos esperamos acordaos la victoria definitiva de esa vieja batalla cósmica que está a punto de resolverse adivinada en favor de quién de los buenos y y y y y y y y